Según los diputados de gobierno, dicha reforma viene a fortalecer el acceso a la justicia y a las víctimas en general y las que están en condiciones de vulnerabilidad. Dicha reforma amplía en 90 días las detenciones preventivas cuando una persona es investigada por haber cometido delito. Así que no tenemos ninguna contradicción con la constitución política, pero una cosa es ser remitido a la orden del juez en el plazo mencionado y otra cosa es presentar la acusación de esa persona detenida y de eso es lo que trata esta reforma. Esta reforma está en un hilo conductor armónico con lo que establecen las garantías procesales constitucionales que se aplican a todas las ramas del derecho, incluyendo el derecho procesal penal. Y Nicaragua es el único país que tiene que presentar la acusación en el corto plazo de 48 horas cuando la persona está detenida ante la autoridad competente, lo que limita realizar una investigación exhaustiva. La práctica y la realidad en Nicaragua demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica cuyos resultados no están en 48 horas. Dicha reforma fue criticada por diputados opositores aduciendo, por ejemplo, que esta reforma del Código Procesal es una ley inútil para los nicaragüenses. Es una ley que no tiene ningún fundamento legal y constitucional. Lo voy a referir dentro del aspecto siempre legal porque es necesario que nos demos cuenta que cuando las leyes son inútiles, de nada le sirve a un pueblo. Esto me parece una aberración y un retroceso enorme en el año 2021.